Buenas tardes, un hombre es... Margot Sánchez Margot Sánchez Bueno, somos de la Universidad de UPC y escogimos su empresa porque en realidad es una de las mejores según el ranking de las empresas exportadoras de palta HASS y quisiera que me dijera en qué presentación exportan la palta HASS La palta se exporta en cajas de 4 kilos y 10 kilos, negros ¿Y en qué tipo de envases o embalajes exportan el producto? Se envasa en cajas de cartón corrugado Y en cajas de plástico ¿Y hay más o menos la medida de cada caja? ¿La medida? No, lo que pasa es que la medida no te la sabría decir pero las presentaciones con las que se maneja o se exporta las más frecuentes son las cajas de 4 kilos Y las de 10 kilos, hay de 15 kilos, depende de cada empresa pero son 4 y 10 kilos, que son las convencionales que usan la mayoría de exportadores son las empresas, depende de cada empresa